El ocaso de los héroes, parte 2. Benito Pablo Juárez García. Quizás el más controvertido de los próceres nacionales es Benito Juárez. Su obra y hasta su misma vida privada levantan polémicas. A veces nacido de la ignorancia de la historia y otras veces con pleno conocimiento y con afán destructivo. Como siempre, y con todos los personajes, no todo es blanco o negro y deben de buscarse los matices. En mi personal opinión, Benito Juárez como presidente no llevó a cabo una buena administración del país. Y no podía. Tampoco pudieron los mandatarios anteriores debido a la situación de quiebra en que México se hallaba asumido desde la guerra de independencia y las constantes revueltas políticas que agitaban a la nación cada dos o tres años. No fue sino hasta la época porfiriana que se obtuvo estabilidad como nación y un balance positivo en los ingresos y egresos de México. Pero eso será otra plática. Detracciones. 1. Benito Juárez abusó de la imagen que le daba el haber sido un pastorcillo huérfano de etnia zapoteca y a pesar de eso no defendió a los indígenas. 2. Las leyes de reforma que se le atribuyen a Juárez no fueron de él. 3. Era un vendepatrias que se dio parte del territorio nacional a cambio de armas y reconocimiento como legítimo presidente de México para que Estados Unidos entrara a la guerra de reforma y para pagar mercenarios norteamericanos que pelearan a favor del gobierno federal contra los golpistas conservadores. 4. Benito Juárez no vivió austeramente y acumuló una gran fortuna. Hechos. 1. Juárez jamás presumió su humilde origen. Habló de ello en sus memorias pero no de forma presuntiva ni despectiva en apuntes para mis hijos. Afirmar que no se preocupó por los indígenas sólo es una fantasía revisionista. Afirmación que se destruye si sus actos se analizan sin el desparpajo de quienes atacan sin tener datos fidedignos, sin incursionar en su esencia y sin tomar en cuenta el contexto y el tiempo en que sucedieron. Afortunadamente existen elementos para forjarse otra imagen del indígena que defendió a la nación ante la agresión imperialista. Pero lo que más lo pinta de otra forma es que en sus años juveniles intervino como abogado defendiendo al pueblo de los loxichás contra las arbitrariedades del cura parroquial. Decisión que lo llevó a pisar la cárcel sin que esto lo llevara a dejar el caso. Juárez no estaba contra la iglesia sino contra sus arbitrariedades y para combatirlas tuvo que soportar ser víctima de ellas. El 29 de octubre de 1847 fue nombrado gobernador interino de Oaxaca y con ese carácter al año siguiente al rendir su informe ante el poder legislativo del estado propuso reconocer las repúblicas de indios en una especie de municipios indígenas y su derecho a elegir a sus autoridades con sus propias normas, lo cual dijo no era ajeno al federalismo y su práctica incluso lo fortalecía. La mayor crítica de sus actos hecha por sus enemigos es que atentó contra la propiedad comunal de las tierras de los pueblos, crítica que merece varios ajustes y matices. Al incorporarse la ley sobre desamortización de las tierras o ley lerdo a la constitución federal de 1857 él era gobernador del estado de Oaxaca y con ese carácter solicitó al presidente Ignacio Comunfort autorización para que la división de las tierras comunales y adjudicación de parcelas se llevara a cabo entre los miembros de las comunidades. No se le concedió con el argumento de que sería injusto al destruir completamente la base de la ley. Con esa experiencia al aprobarse la nueva constitución política del estado de Oaxaca propuso y así se aprobó que los ayuntamientos administraran los bienes comunales con lo cual las tierras de los pueblos se salvaban de parar en manos de personas ajenas. Esta medida permitió que todavía hoy en Oaxaca la mayoría de las tierras sean comunales. Ya como presidente de la república flexibilizó la aplicación de la ley lerdo y en muchos casos actuó contra ella dotando a los pueblos de tierras comunales como una forma de resolver conflictos o evitarlos, pero también como una manera de no despojar a los pueblos de su único patrimonio. Fue el caso de Jasos, Paso del Norte, San Carlos Coyamé, Carrizales, Namiquipa, Guadalupe de Bravo y Repechica en Chihuahua, Álamos en Sonora y Tlaltenango. Respecto a las matanzas de yaquis llevadas a cabo por el ejército mexicano en su periodo fueron terribles, pero casi todos los mandatarios de México e incluso los virreyes mantuvieron una interminable y cruenta guerra con los yaquis que se intensificó de 1870 a 1908, siendo el periodo más sangriento durante la presidencia de Porfirio Díaz, donde incluso se les envió como esclavos a Valle Nacional. Esto data de la época de la colonia, salvó un corto periodo de paz promovida y llevado a cabo por los misioneros jesuitas, hasta que la compañía de Jesús fue expulsada de los territorios españoles. Esto terminó cuando Lázaro Cárdenas nuevamente reconoce sus tierras comunales e incluso les da cargos reales en la guardia rural. Capítulo 2 Juárez y la Constitución Próximamente